Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, y hoy a Ganar Vida hemos invitado a una genia, a una atleta que se llama Carmen Peralta. Carmen, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Le contamos a la gente. Yo voy a revelar tu edad porque vos no tenés ningún problema. Carmen tiene 82 años y es maratonista. Esta mañana te hiciste una recorrida de 10 kilómetros. ¿Es así, Carmen? Sí, exacto. Sí, sí. Contale a la gente dónde estás viviendo, contanos un poco de tu vida y cuándo decidiste empezar a correr. Vivo en General Pico. Pude empezar a los 65 años de edad. Ya tenía todo cosido, los chicos de la grande, todos, solo, así que dediqué desde ese momento mi tiempo para mí. ¿Y cómo fue ese primer día? Contanos. Ah, fue una experiencia muy linda, muy hermosa. Empecé de a poquito primero, trotando, ¿viste? Después ya corriendo una cuadra, me gustó, seguí y así empecé, cuadra por cuadra, un poquito cada día más. Hasta que después de seguir hice 5 kilómetros por primera vez en una carrera, que ni me había notado nada. Mis hijos sabían que había corrido ese día, así que corrí detrás de ellos. Ellos corrían, ¿no? El pelotón iba corriendo y yo me largué atrás de los demás, sin haberme entrenado ni nada. A ver, a mí me pueden correr. Y desde ese entonces, entonces vi que llegué bien y todo y consulté con mis hijos, conversé con ellos. Y sí, mamá, dice, si podés acompañarnos, dale. Dice, ¿qué más queremos que vos también con tus sueños? Así que así fue como empecé. Y estoy muy feliz porque ahora se están agregando mis nietas, mis nietas a correr también. ¿Y cuántas maratones te corres por año? Y a veces 3 o 4, porque a veces hay lugares que hay que ir y muchas veces no tenemos en qué modificar con los vecinos. ¿Y cuánto es lo máximo que has corrido? ¿Qué cantidad de kilómetros? Y lo máximo, lo que más corro son los 10 kilómetros. Y contanos, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, mi día es salir en la mañana, empezar. A veces voy a trotar solamente. Depende del día que un té salgo a trotar. Si veo que está lindo, no hace mucho calor, entonces trato de hacer los 10 kilómetros corriendo. Contame, porque viste que siempre se dice, sí, hay que correr, hay que caminar, hay que hacer actividad física. ¿Vos notás que eso te ha traído muchos beneficios? Muchos beneficios, sí, sí. Muchos beneficios porque en ese momento que vas corriendo, que vas compitiendo, como sea con los demás compañeros, es un momento totalmente tuyo. Solamente pensar en vos, en salir, llegar y dejar contenta a la gente. Sí. Y escúchame, ¿algún secreto en la comida, en la bebida, para mantenerte así con tanta energía? No, la vida, comer la vida, la comida es normal, viste, que comen los demás. A veces un poco de fruta, mucha fruta, mucha verdura. Bueno, Carmen, me encanta entrevistarte, te felicito. Te entrevisté para el noticiero y ahora quería entrevistarte en mi programa de salud porque sos un ejemplo de cómo ganar vida. Así que, te agradezco, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes y estoy a su disposición el tiempo que ustedes necesiten. Bueno, y a vos te digo que si querés ganar vida, además de seguir el ejemplo de Carmen, dale seguir, suscríbete a ganarvida.com, a nuestro canal de YouTube y también seguimos en las redes sociales. Gracias. ¡Gracias!